Eh, jefe, ¿cómo se llama esto? ¡Dominó! ¡Dominó, señor! Ya, ya, dominó. Vamos con la explicación, por favor. Esa prueba acumula puntaje grupal, señor Díaz. Perfecto, chicos, preparados ya la cuenta de... ¡Tres, dos, uno! ¡Combate! Vamos, chicos, esto es dominó. Y a ver si dominan entonces esta competencia. ¡Qué buena! ¡Ya! Zumba totalmente distraído. Estaba en otra. Recién. Va a Tatiana a tocar la campana. Es el turno de Zumba. Para Ernesto parece que ya lo tiene. Listo. Retrocede y va a tocar la campana. ¿Qué hace Zumba? Ahora sí. Campana para Zumba. ¡Uy! Para Ernesto, sale la chata Diana, sale Yamila. Me metieron un soco. Troco a Zumba. A la hora de tocar la campana. Va Yamila, va la chata Diana. Se lo meten empatados ambos equipos. Van en la pieza cuatro. O en la cuarta pieza, pero Yamila... Yo diría que Maza. Sí, no. Vamos. Ah, no, sí, la cuarta es. Yo me refiero a la del día. ¡Ya, ya, 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 ya! Va, toca la campana. Es el turno ahora de... Drake. ¡Uy! ¿Qué pasó con Cotto? Iniciado, cuente lo que le ha pasado. Pero... ¡Uy, Dios santo! ¿Qué tal complicación? Cotto tiene que resolver el problema rápidamente. Mientras que el loco, Murdoch, ya está a punto de colocar la quinta pieza para el equipo rojo. Tiene que retroceder despacito. ¡Avical! Esto lo tiene que solucionar Cotto. Esto lo tiene que solucionar Cotto. Vamos a ver si... Coloca correctamente la pieza. Ahora sí tiene que subir y colocar su pieza en el lugar adecuado. ¡Esto es el turno ahora de Pablo! ¡Vamos, Fiusa! Que ha estado durante todo el año nuevo protegiendo a su amado. La gente se lo quería empujar a como de lugar. ¡El pancito! ¡Otra vez, Cotto! ¿Qué Cotto estás haciendo? ¡Vamos, vamos, Paloma! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos, Cotto! ¡No se desanime! ¡Esto continúa! Paloma coloca la sexta pieza. Y ahora retroceder. Despacito. ¡Con calma! Y tocar la campana. Espera Alejandra Baigorria. Quedan solo dos piezas o tres. Tres piezas. ¡Uy, no! ¡Se le escapa ahora a Cotto! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! Creo que hubiese puesto mejor solitario. ¡Vamos, vamos! Cotto había pedido, por favor, jacks. Pero al ver que no flotaban los jacks, no le quedó otra que intentar e intentar. Está perdiendo mucho tiempo Cotto para su equipo verde. No sé qué problema tendrá Cotto con la pieza, pero parece que no... Otra vez, no. Otra vez, se le escapa la pieza. Casi, casi, casi. Cuando me habían dicho que muy por el contrario, no se le escapaba una, pero bueno. No, al parecer no es bueno en esta prueba. Vamos. Sin embargo, Alejandra Baigorria le está yendo bastante bien, también a punto de colocar la pieza en el lugar adecuado. ¡Vamos, papá! ¡Listo! ¡Sale! ¡Uy! ¡Se le escapa ahora también la soga! ¡Ay, no, no, no! Primero se le escapa la pieza, luego la soga de la campana. Dios no sé. El turno para la China. Y ahora... Está recuperándose el equipo verde. Escapanazo. Es el turno ahora de Mario Iribarrel. Así como Israel Dreyfus. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, se le escapa una pieza! ¡Bien! ¡Uy, no! ¡Se le escapan dos! Tiene que colocarlas y regresar al inicio con su propia pieza. ¡Vamos, regrese! ¡Regrese! ¡Queda una pieza más! ¡Espera Paloma Fiusa! Israel se demora también. Oye, la pieza... Oye, ¿Alén ha puesto la pieza regreso? ¡Me equivoco! Israel. Y ya se despegó, además. Tampanazo para el equipo rojo. Parece que Paloma Fiusa sería la que le diera la victoria al equipo rojo. Si es que Israel no hace algo por solucionar. Aún se repite lo que están haciendo. Está al revés, este... Israel. No, Israel no está al revés. Israel, la pieza donde estás, ¿está apoyado? La pieza en la que estás apoyado. Está al revés. No hay numerito. ¡Ah, Paloma Fiusa con todo! No sé nada por cambiarlo. No, no entiende. No se da cuenta, creo. Pero él... No, no entiende Israel, ¿ah? Creo que le toca la campana. Va a salir en mano. Queda una sola pieza, tiene que tocar la campana Paloma Fiusa. Va a tener que solucionar esto es Lizeth, porque la Fiusa está mala. Exacto, Lizeth, tú tienes que solucionar eso. Sí, tienes que solucionar eso. Vamos, Paloma Fiusa. Y ahora sí parece que el equipo rojo queda a foco. Y ahora... Ahora sí, Paloma. Coloca a Paloma Fiusa, apunta de salir. Y campana. Esta competencia se la lleva el equipo rojo. Con una prueba plana de errores.